Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal, a vuestro canal favorito, al canal de Ibrahim Hawa y como no, de vuelta en este magnífico juego, God of War, God not good, because good es bueno, God es Dios, pero bueno, que ya vale hacer el bobo, me cago en mis muertos, como estáis mi gente? Yo genial, aún más recordando que ayer matamos a este valquirio que estaba ahí, que guay estuvo, que nos dio cositas, las cuales no me acuerdo, bueno materiales, vamos a ver que podemos hacer ahora, tenemos metas aquí, buscar a más valquirias, tenemos una por ahí, así que a lo mejor podemos hacer eso, tenemos aquí espíritus extraviados, vuelve al almacén de Fafnir, que nos da un encantamiento épico, y la caída del martillo, todavía tenemos este que hacer, vamos a marcar esta, vamos a marcar esta, a donde hay que ir, Fafnir, hay que volver a Fafnir, ahí, o sea que tendremos que ir a esta cosita de aquí, vamos pues, y ya que tenemos ahí al lado uno de los enanos, podremos ver si podemos fabricarnos algo nuevo, así se marca la misión en el mapa, ¿Qué os pareció el vídeo de ayer? Eh, a mí me pareció, bah, yo me lo pasé muy bien en ese vídeo, la verdad, fue un vídeo muy 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 chulo, nada, no preguntáis nada, ¿Atreus a Mimir o qué? A mí me pareció un vídeo muy guay, hasta ahí, el cual matamos al traga almas, al antiguo de bosque, hicimos la misión de Sindri, miradlo que aquí está, y a la vez, eh, nos cargamos a la valquiria, nada por aquí, ¿Qué podemos hacer? Nada, nada, bueno, es que no tenemos nada de pasta, ¿Esto qué hace? Ah, esto con un emblema, un encantamiento, así que nada, pues vamos allá, hostia, tenemos esta familia de experiencia, tú, ¿Qué hacemos con tanta experiencia? Vamos a ponernos esto, para coger y lanzar una roca, madre mía, volvemos para aquí, es verdad, que si recordáis, tenemos que hacer algo, ah, y vamos a ir a decirle al padre del niño, que mató al padre, que el niño se arrepentía, y Kratos dijo una palabra que me, que me pareció muy, una palabra, dijo, una frase que me, me parece muy real, que es que de qué sirve arrepentirte cuando ya lo has hecho, hostia, ese bicho está guapo, ¿No? Pues vamos allá, vamos a pelear, uuuh, que yo ya tenía ganitas, ¿No? Y sé que vosotros también, pum, venga, vamos a abrir el canal, como hacemos siempre, y este de aquí, pegamos más lecitas, y lo matamos, vale, sin problema alguno, hay que ir para adelante, a donde encontramos el espíritu, ¿Y esto? Vale, le daba el círculo, y me ha venido, ah, oh, un mapa del tesoro, anda, lo acabamos de completar, escarcha eterna, legendario, yo lo imposible de derretir, se usa para mejorar pomos, con efectos de daño de yele, ojo, otra cosita, maestría runica, legendario, encantamiento, reduce el daño en un 15%, al recibirlo durante ataques runicos, hostia, eso me gusta, eh, no te voy a mentir, 7000 de plata, y 30 de oro de yele, que todavía no sé para qué sirve, eh, eso de que nos baja el daño mientras estamos haciendo ataques runicos, es renta mucho, porque si os dais cuenta, siempre que estamos, por ejemplo, haciendo el ataque, este tocho que parece una puta pistola de laser, nos empiezan a meter de hostias porque no podemos hacer nada, si nos baja el daño que recibimos, pues la verdad es que, la verdad es que viene bien, vamos allá, vamos a decirle a su padre que su hijo se arrepiente, eh, no me llames full, tío, Hemos encontrado tu hijo. Él... Él también fue percibido. Y hemos encontrado parte de su jornada. Parece que te olvidaste de matar a ti. ¡Hm! 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 Es un maldito de atrás, pero... ...no nadie en Valhalla me pone a la paz. Gracias. Vamos a quitarnos la reutilización Ah, no, coño Este vitalidad 6 Vitalidad 6, reutilización 4 A ver, vamos a quitarnos este por ahora Acá ya Que este es Tenemos que hacer un montón de mierdas, eh Es que la de tir Pero mirad que cebada Para adentro Ah, tenemos que comprarnos una piedra de resurrección Que no se nos olvide Vitalidad 6, reutilización 6 A ver Vamos a comparar Es que tenemos este Que nos da vitalidad y reutilización Reduce el dañido en 15% al recibirlo Nos quita la vitalidad Nos sube 2 El runico Pero nos da esta pasiva Que está muy chula Así que nos lo ponemos Más que nada por la pasiva, eh Perfecto Si, a mi también me siento bien ayudar gente La verdad Oh, como tu mami Vamos allá Metas Quiero hacer esto No sé en que playa se desbloqueaba Pero Vamos a descubrirlo Nos vamos a poner a investigar un poquito El lago Que os parece La verdad es que ha rentado, eh Estas misiones secundarias Es que nos dan cosas muy tochas ¿Os habéis dado cuenta? Vamos allá Vamos allá Aprendece pelear con más bichos gordos Eh, si Por ejemplo Eh Si por ejemplo Vemos que vamos Bien de tiempo y demás Y queremos intentar matar a otra valquiria Lo intentamos Que seguro que está genial Intentar matar a la otra que hemos descubierto Porque nos faltan por descubrir un montón Pero bueno Vamos allá Eh, a ver La misión es aquí Tenemos que abrir estas puertas Lo que no sé es Cómo Así que si podemos ir aquí E investigamos ahí O esperar Si Intentaremos ir para allí Aquí que nos queda A estos costados de los 9 en general Miremos a ese de ahí A ver si por suerte Ahí podemos hacer algo Lo siento Cindy Pero Pero te tengo que dejar Tengo Que intentar Hacer esta misión Vamos para aquí Yo Es que me acuerdo Que esta misión Casi la hago Abrir las puertas Pero no llegué a ir Hacia lo del martillo de Thor Eh En mi primera partida Y eso fue antes de Por ejemplo Ir a Alfheim ¿Sabéis? Está aquí la puerta Así que no entiendo No recuerdo Qué coño hice No os voy a mentir Han pasado muchas horas Desde entonces Muchas horas Estas son las puertas Que tenemos que abrir Ahora podemos hacer esto Vale Vamos a bajar A lo mejor Tampoco No lo sé A lo mejor Hay distintas maneras De hacerlo Y Y no es como yo Lo hice en su momento No lo sé Eh Aquí si recordáis Había un Un cofre tal A ver Podemos saltar ahora Eh A ver Es que esto es todo Investigar ¿Sabes? Es ir a ciegas Voy a ciegas Bueno a ver ¿Cuándo puedo saltar? Por favor Ya Vamos ¿Qué hay aquí? Tiene una gris Tío De verdad De verdad Puta cocaína No Ahora tengo que esperar Mediá otra también Otra vez Me lo he saltado Por bobo Bueno ¿Por qué tío? Bueno a ver Es tu madre No la quieres No quieres Que esté muerta Lógico Pero no sé Si has visto algo Eh Vale Ya estamos O sea Si has visto algo Que te ha llevado La atención ¡Hala! Estas caídas son nuevas Vale Pero Espárale a eso Lo he saltado Joder Atreus Ay Vale Vamos allá Ahora sí Eh ¿Qué es esto? Un polvo De hacha Vamos a ver Eh Nah Lo que tenemos Es bastante bueno ¡Eh! ¡Otra cosa! Polvo Peristrino Del reino Sirve para mejorar Armaduras poderosas Ojo Eh Vale Eso es otro Para allá Lo que tenemos Por aquí Un conferencito Estoy investigado Ahora ¿Eh? ¡Saltamos! No Otra vez No Espera ¡Saltamos! Ahora sí ¡Saltamos! Muy buena ¡Ostras! Qué buena Había Atreus Eh No sé Uff Es que No sé si habéis dado cuenta Es que el apuntar con eso Es un poco extraño ¿Sabes? Porque no apuntas directamente Hacia el enemigo No sé No sé si me explico Vale A ver Atreus Atento ¿Eh? Madre mía Esto va a ser más difícil Joder Va a ser muy difícil Atreus Atento ¿Eh? Pero dispararé a eso Móvete 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 para allí Eh A ver No me gusta Atreus No sé si tendremos Otro ángulo Por algún lado Ahora Vamos Un poquito falso Esto hay que decirlo Pero no sé ¿Qué nos dan? Acero Y escama Vale A ver Vamos a subir por aquí A ver Dónde nos lleva esto Es que estoy intentando Recordar Qué playa hice Tío Eh Hola ¿Qué tal tío? Ah Coño Si es la tuya Lo mejor es que Oh Yo esto no lo hice entonces O sí No lo sé No me acuerdo Pues ya está hecho Atreus Eh Vamos a ver Vamos a ver Este como lo rompemos Ah mira Eso se puede romper No sé qué hacer Vamos a ver Pero dale Atreus Atreus Tío Dale Joder Atreus De verdad Tienes un delay Atreus 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 Le he tenido que dar media hora antes Tío Vale Ahora subirá algo por ahí Que vaya a explotar Ah Vamos Podéis bajarlo un poquito Sí Acero Y escama Vamos a ver aquí Acero y escama también Oh no Un encantamiento Aumenta la resistencia A los ataques de hielo Ok Te aumenta un 50% Sabes Es mucho O eso Me parece a mí Me parece bastante Ok Por aquí podemos bajar Sí porque es por donde hemos subido ¿No? Vale Vamos a coger una barca Y vamos a hacer esta misión Hay que saltar Saltamos ahora Vamos Me ha actualizado Es este no Cascadas de piedra Ahí hay bichos Podemos ir ahí De alguna manera Y ahora que tenemos eso desbloqueado Me apetece entrar en esta playa A ver que hay Ahí hay algo Así que Así que Está aquí la playa Vamos a la playa Sí Embarcamos aquí A mí me gusta bailar Al ritmo de la noche Sam Sam Fiesta Oye Es de estos que tienen tiempo Tú Qué asco Le damos Cuando brilla No Bueno da igual Venga Vamos a ir Pum Muerto Muerto no Vale Ahora sí Mirad cómo llega Ah no ha llegado Qué pena Pum Oh Dios Pero qué guapo Claro es que Esto lo había probado Solo con 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 Coño Con la Valkiria No había probado Con Un bicho normal Vaya hostia De la que No sé Eh No estás Ahí Qué haces ahí Wow Oh Vamos Sprintando Sprintando Ahí en plan Vente para acá De nada De nada De nada De nada De nada De nada Que sí ¿Y esto? Ah vale Para Para eso Y nos faltará Un tercero Que dónde estará Ok Vale Ahora qué tenemos que hacer Esto es un tesoro Seguro Esto es un tesoro Vamos Vamos Este es para Pomos Con efectos de daño Y hielo Y ya está Un poquito Cruzaco Guay 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 Esto en verdad Esto de investigar Como un desgraciado Mola mucho Tío ¿Qué es esto? Un ataque errónico Ligero Vamos a verlo Ah Es de las espadas Gol Sucesión de ataques Rápidos Que culminan Con un golpe Devastador Ostras Pero Mete mucho más El nuestro Mete mucho más El que te hemos puesto Así que vamos a dejar El que te hemos puesto Vale Hay que hacer algo Vamos a ver Qué se puede hacer Aquí arriba Antes de nada A ver Podemos moverlo Hacia otro lado Sí Porque creo que Lo que tenemos que hacer Es poner eso ahí Para poder movernos Con la barca Eso es lo que yo pienso Y como nos podremos Podríamos mover con la barca Podríamos dar la vuelta A la isla Esperad Así Me sigue faltando Poder contar El tercer La tercera vaina La que le tenemos Que pagar la hostia Tenemos dos Tenemos la de Aquí Esta de aquí Uy ¿Y esto? Tenemos Ah Una La segunda Y la tercera Está ahí Ok Vamos allá Hay que usar mucho El coco En este juego Hay que usarlo Mucho Vamos allá Por suerte Estáis viendo A un youtuber Que tiene mucho coco Youtuber yo Bueno No me considero youtuber Yo simplemente Estoy aquí Grabándome Jugando Porque Me gusta Hablar Y me gusta Jugar Y ya está Si no Si me queréis Donar algo Os digo Mi paypal Sabéis O O Incluso Os doy mi dirección Para que me mandéis Cosas Uno Dos Tres Uff No, 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 no ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no funciona? ¿Se da cuenta Que la R Está Ah Ay Es súper Vale, vale Esa tiene que ser La última Ahora Porque va como muy rápido No sé si estaba rota o algo Bueno, está rota A ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Uff Eso es épico, eh Eso tiene que ser épico Vamos Mire ya demasiado Vamos a coger esto primero Vamos a coger la basura Primero, ¿sabéis? Y ahora vamos a coger esto Vamos a ver si hay algo más por aquí En efecto Lo que hay en la pequeña isla De mierda, eh Vamos a ver Que nos encontramos aquí Ay, no Bueno, ataque es único pesado Vamos a ver Hostia, hace mucho Que no cambiamos este ¿Qué hace? Lanza hecha de aviatán Hace a cualquier objetivo cercano Y busca y golpea automáticamente Causa una cantidad pequeña de hielo De daño de hielo A cualquier enemigo Que se cruce en su camino Oye, está guapo, ¿no? Vamos a mejorarlo Y nos lo ponemos Espérate Sí Y aquí Pau Hostia, hace F.000 Para el siguiente A ver Qué guapo Qué guapo Encima del color, eh Madre mía Me ha gustado Me ha gustado Venga Venga, vamos a hacer la misión Eh, ¿habéis visto La poca vida que tengo? ¡Ah! Coño, no me he comprado La piedra de resurrección Siempre se me olvida, eh Soy bobo Soy bobo Vamos a coger el rocío A ver, rocío Cuando serás mío Tío Estoy intentando acordar Un rocío Que estuve en clase Pero no me acuerdo Si era él Cuando estaba en T-Duel Un león Dos La suerte nos ha aumentado Así que estoy Rayao, loco Vamos para allá Seguro que esto está guay Paso De Bait Jurgard No sé si Aquí Esto no lo he hecho, eh O sí Sí, sí Sí que entré aquí Pero no sé cómo lo hice Os lo juro O no No lo sé Vaya, por Dios Ahí va Ahí te va Ahí te cae Te mueres Igualmente Venga, tú Tienen unas de cita Lo matan Y yo a esto Vale, me encanta el combo combo que hacemos, eh Qué placer Vaya, vale, vida No sé si Eh Antiguo de lava Vaya No sé si En plan El Nivel de los enemigos Sube a medida que Vale ¿Qué quieres ¿Qué quieres dar? ¡Ay! Joder, no le damos ¿Eh? Me lo hable a la boca Coño Joder, qué hostia Venga, vamos a hacer derretes Y lo matamos ya No me digas que prueba a recoger Los cofos de Codazos de estos rotos Porque ya lo sé Chau, bro Vamos a coger un montón de cosas Tú Encantamiento Resistencia al daño de quemadura Fragmento de antiguo Corazón de antiguo Qué guapo Vamos para allá Vamos a abrir esto Os he dicho Que aquí sí que llegué Pero la zona de abajo no Lógicamente Llegué la de arriba Bueno, que cuando la vea Os diré Si llegué de verdad o no Porque es que No sé Me estoy perdiendo mucho Estoy muy per... Oh, me he dado una hostia Eh, hola Vale Esa es la derecha Me he dado una hostia ¡Sí! ¡Aquí estuve! ¿O no? ¡Sí! ¡Tiene por aquí! ¡Deme esto! Que no dispares, que lo deas ¿Ya vas a leerlo? Sí, muchas gracias ¡Rey Nano! ¡Tu rey! Pero pregúntale a este ¡Uh! ¡Uh! Pero, pues pregúntale a Mimir Que Mimir sabe de todo ¡Hostia! No me jodas que sale ¿Sale? Ah, no, es la zona en la que estamos Eh, pero Quiero comprar Una piedra De resurrección, ¿vale? Comprar Gracias Eh, vamos para atrás Vamos a Podemos mejorar El pomo del hacha Ah, no, porque hay un pomo Tenemos un pomo de hacha nuevo ¡Uh! A ver Vale, no, estamos con el viaje No solo ¡Oh! Espérate ¡Ay, qué guapo, ¿no? Ostras No había visto las cosas ¡Ay, qué guapa está esta, eh! No, ahí Yo quiero tener todo No No Perdóname, pero no Vale, vale Vemos muchos bichos ¿Tú de dónde vienes? Me da pena matar a los lobos, eh Porque me gustan Pero Que les cogan Más que nada Porque Me está atacando O sea, yo no voy a permitir Que nadie me ataque Ya está Ya está Vale O sea, que habrá que ir por ahí Esto es solo para coger el copo ¿Qué tendremos por aquí? Acero ¡Uf! Casi me pincho ¡Uy! ¿Y esto? Que casi me lo dejo, eh He de decir que me doy cuenta De muchas más cosas Cuando veo el vídeo Que cuando lo estoy jugando A ver No sé por qué Pero Suele pasar Lo típico que le pasaba A Vegetta Que le decían ¿Te has dejado un diamante Del minuto 28? Pues a mí me pasa Con muchas cosas Pues a mí me pasa Quizás estaban Haciendo de algún tipo de fuego Pero Ellos murieron Ahí va ¡Eh! Venga Porque me apetece Vamos a hacerlo De mantener De ledos ¡Venga la roca! ¡Oh! 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 Que bestia eres Que bestia eres Kratos Esta es la nueva Que no la hemos usado No sé por qué No la hemos usado todavía Te lo había olvidado Por completo Vamos a usarla Con otro Ahora si encontramos Otro enemigo Tocho Bueno Un grupo de enemigos Porque lo que hace Es ir de un enemigo A otro Marito sea el rellenado Buena pregunta La curiosidad Mató al gato La curiosidad Buen tema Por cierto Buen tema Ardo No me voy a poner Que cantar Porque canto Como una mierda Pero si no Os la cantaría Tenemos una barca ¿Ya está? ¿No hay nada más Para aquí? Pues vamos para allá ¿Cómo empezas a construir Estas estatuas Estas grandes Las barcas Son criaturas No es Estas grandes Estas grandes Estas grandes Creo que Estas grandes Estas grandes Estas grandes Aquí hay una playa Hostia Tú ¿Qué hacemos? Bajamos aquí Ahí Aquí Porque aquí hay un portal Ya que estamos Venga Vale Aquí sí que estuve yo Coño Aquí estuve yo Exacto Ese dragón Yo lo hice En su momento Lo hice hace muchísimo ¿Sabéis? Antes de incluso Hace muchísimo Y me quedé flipando Qué bueno Qué raro Está Está ahí ¡Ay! No es que estoy intentando enseñar el dragón Loco ¿Por qué haces eso? Mientras estoy aquí distraído ¡Eh! Cuánta gente ¿No? Vamos a ver ¿Qué es? ¡Uh! Dios Queda dos cuervos Qué guay Qué guay Qué guay Vamos a cambiar De armas Venga Por un momento ¡Pum! ¡Uh! Están todos muertos Qué guay Tío De verdad Ahora que estamos más fuertes Y tal Mola más pelear Pero cuando le damos Unos mierdecillas Enfrentándonos Contra niveles 7 Yo me cagaba en Dios Literalmente Sí Sí ¿Tú lo que haces ahí? ¡Mételo aquí! ¡Eh! ¡Mételo aquí! No viene, tío Te lo tiro ¡Párate, eh! No sé si hemos abierto El cofre Si no lo hemos abierto Perdonadme Cuernos de Bainful Hard Esto tiene pinta Que es una zona Bastante amplia Así si queremos abierto ¿What? Eh, vale Vamos aquí Antes de avanzar ¿Os imagináis que rompo eso Y ya no puedo Avanzar? Vale Tenemos que bajar eso Ya no puedo avanzar En ningún momento ¡Eh! ¿Y eso de ahí arriba? Tío, ¿por qué? Siempre que paso por aquí Se escucha eso Ese ruido Bueno, vamos para allá ¡Eh! Algo que tienes que leerme ¿Ateneus? ¡Le! No tiras flechas Y lees Ahora me dice el tetago ¡Miradlo! ¡Qué guapo! ¡Por Dios! ¿Qué es? Vale, que esté bien saberlo ¿Pero qué es? Coste de la caja Vamos para allá Sí, pero tú te has comido entero Cabrón Hostia, qué bueno Dice, cuidado con el aliento del dragón ¿Sabes? Ella se está comiendo Todo el puto fuego Hostia, pero Qué grande Vamos a hacer que no esté hacha Nuestra hacha Va a su trabajo Te voy a matar de una, creo Carga de salud Carga de escarcha Madre de mía Cuantísimas cosas ¿Hay algo? No 520 hay que huir Es como para la huir Vamos para allá ¿Cómo, cómo? Ah Bueno, a ver Estamos haciendo la misión de Thor De romper la estatua de Thor Pero Ya que estamos Podemos hacer esto ¡Ay, que explota! Me ha dado cuenta tarde Ya que estamos Podemos hacer esta misión de Del dragón Eh, hola ¿La podemos coger? ¡Joder! No me dejan cogerlo Será porque estamos en pelea Esta vez ha vuelto esto Nada, hay otro enemigo Por algún lado ¡No, no, no, no! ¡Que no! ¡Ostras! ¡Venga! Venga Ahora sí Ahí lo podemos coger ¡Qué bueno! Estoy lanzando la hacha Ahí a tomar por culo A ver A coger vida Vamos por aquí ¡Ay! 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 Hay que romperla del todo Perfecto ¡Eh! ¡Muérete! 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 ¡Muéle! ¡Venga! ¡Uh! ¡Ah, qué dato! Es que vamos a rescatear del dragón No te rayes Y lo sabes ¿Y este sello? ¿Podemos bajar? ¿No podemos bajar? ¿Por qué? ¿Por qué hay un enemigo? Nivel 2, ¿sabéis? O sea, que es flojito ¡Ay! ¡Ay! Vale Hemos roto uno de los sellos de esto Eso no se puede abrir, ¿verdad? No Hemos roto uno de los sellos De ese cofre Uno de los sellos Para liberar al dragón Así que vamos a seguir Me encanta como salta En plan ¡Wup! ¡Ah! Caída libre ¿Sabes? ¿Sabes que esta acción fue una prevención? ¡No más! ¿Tú puedes seguir quedando ¿Qué te haces? ¡Ay! Lo he visto Ahí arriba Venga, te vas a morir Vale Vamos a coger la vida ¡Ostras! ¿Qué ha sido eso? Un sello Es que me acuerdo que ese estaba ahí Nos falta un tercer sello Antes de nada Vamos a tirar esta cadena Pero no nos vamos para abajo Nos falta un sello El cual No recuerdo dónde está Pero quizás está aquí arriba O quizás lo veamos Desde aquí arriba Aquí había un enemigo Si no recuerdo mal ¡Qué reventada! De verdad Next La música De verdad Me encanta ¡Eh! No Cámbiate a rojo Otra vez Venga Hazme ese favor Verde no Rojo El blanco ¿Qué significará? Ahora Vale Yo creo que El otro sello Está abajo Si podemos abrir ya eso Así que debe estar Por algún lado ¿Por qué tenemos música Aquí de pelea Super celestial? Es por el dragón ¿Será por el dragón? Seguramente sí ¡Ah! Meadlo Vale Ya podemos abrir ese cofre ¿Vosotros sabéis Hace cuánto Que no abrimos Un cofre de estos? Muchísimo ¿Eh? Un cuerno de hidromiel Bueno Quiero subirme La vida máxima Pero oye Que no pasa nada Si No pasa nada Si no podemos Subirnos la vida máxima Arriba Arriba Esto nos permite Saltar hacia allí Sí Nos hemos dejado algo ahí Vamos Creo que nos hemos dejado algo O no No sé por qué No sé por qué me suena Que sí Pero a la vez Que no No lo sé Bueno vamos para allá Vamos a seguir Para adelante Hacia aquí Ahí he estado Todas las runas Creo Tío le he dado sin querer Pero bueno Es que No sé si A la gente Que juegue God of War Le pase a menudo Pero Ay 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 Vamos a darle Pum 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 ¿Se puede cancelar? No se puede Cojamos 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 Lo todo A ver Que necesitamos Esos dos parece que ya están Necesitamos esos dos Que están rotos Vale Caído ¿Qué es? Una daña tumbada No Esperad Esperad Una daña tumbada Quizá vaya allá arriba Y nos faltará el de abajo Bueno antes de nada Te veo ¿Puedes darme ese tío? Gracias ¡Eh! ¿Qué haces ahí? Te han escondido ¡Hijo de puta! Ah Aquí está el otro Es la F tumbada Pero eso no es la F tumbada Ah no Es la F tumbada Porque se ha Dado la vuelta Ok Interesante ¿Podemos abrir esto? No ¿Cómo lo podemos abrir? Ah Solo se ha abierto uno Ah Este falta Vale Ese ya está Ya está Perfecto ¿Qué dicen, chico? Claro Significa creer O tener confianza En él Ok ¿Están todavía con confianza en su reino? ¿Ahora después de que a tantos de ellos se mataron? Es un comando Es un santuario A pesar de sus fallos Ay Ay Me apetece el el árbol Con esto Eh Eh Con la pistola de ayer Ya Vamos a darle Le apetamos Y le apetamos La cabeza Uuuuuh Y a ti te va a matar Eh ¿Qué ha pasado? Ja 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 ¿Qué ha pasado, tío? No abre esto Venga ¡Skali! Uh La casa ahora La reina de la casa Joder Oh Ay Me ha asustado Me ha asustado Un poquito Eso no es lo muy Dark Souls De que te parezca El enemigo de la esquina Joder De verdad What Gracias Gracias Gracias, Atreus. Sabía que confiabas en mí. Llevamos 4 de 6, ¿eh? De esta zona. A ver si encontramos los 6. Estaría guay. Esto se debe explotar de alguna manera. Quise deba hacer algo. Quita. Vaya, por dios. ¡Ay, que explota! ¡Ok! Pumente para acá. Y nos faltará un sello ya. Madre mía, pero es que esto revienta de una manera que no es ni medio normal, tú. ¡Pum! ¿Por qué no le hemos hecho casi daño? ¡Ay! Lo abrimos. Para tener un atajo. Venga, volvemos. Atreus. Nos queda esto, que no sé qué será. Pero vamos a hacerlo. Ok. Interesante. Cuanto menos interesante. ¡Vamos! Lleva sin querer, pero bueno. Ya que estamos, pues... Lo usamos, ¿no? ¿Dónde está, Loto? Te tiro la piedra. No te levantes. No, no, no se va a levantar. Tranquilo. ¿Puedes leerme eso? O hay más bichos. Joder, yo no había hecho tantas cosas, os lo digo en serio. Vamos. Ahí está como está ya lejos el hacha, eh. Se ha tomado su tiempo, pero... Ahí está. Vamos a tirar los cuervos. Ahora de salir. ¡Ay! Joder, eh. Me acomodo todas las explosiones, tú. ¿Y esto? Tú, tú. Estoy descubriendo demasiadas cosas. ¿De qué está hablando? ¿El que podemos liberar? A ver, ¿cuál es la palanca? Ateleus, ¿cuál es la palanca que decías? Venga, va, vamos a pelear. No, aquí se viene algo, tocho. Vamos. Uuuu. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Vamos a darle con él. nos estamos quemando muchisimo eh nos quita la quemadura hay a tres por que no le pegas al bicho wow 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 vale 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 no tenemos vida por ningun lado si no bueno vale no necesitamos vida nos vamos a perder vale ah que pena eh bueno podemos resucitarnos por cierto por cierto pero me hubiese gustado haberlo matado sin morir en verdad morir como tal no hemos muerto ERTE que guapo no que hacemos eh hola no entiendo no entendio nada no me ponía que le pulsase algo como 10 no se si habéis dado cuenta pero bueno se habrá bugueado y punto muerto joder talisman vamos a ver no 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 aquí y a ver si acabamos la misión esta del tenemos que acabar queriendo hacer la misión de la estatua de Thor del espíritu y hemos acabado aquí pues a palos con todo el mundo y haremos la del dragón también en algún momento así que nada hasta aquí mi gente nos vemos en el siguiente vídeo no 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 no